Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake y en esta ocasión les voy a explicar cómo pueden pedir su automóvil o las maneras que existen para pedir su auto en GTA Online para los jugadores nuevos que van iniciando y que todavía no saben diferentes formas de pedir su vehículo y también les voy a estar diciendo por qué de repente no encuentran su auto, dónde quedó su auto en algunas situaciones y como lo dije, esto es para los jugadores que van iniciando o incluso para jugadores que ya tienen algo de tiempo jugando pero que todavía no saben las otras maneras para pedir el vehículo aparte de llamarle al mecánico en el celular y bueno, para poder pedir nuestro vehículo necesitamos tener un mecánico y para tener un mecánico necesitamos ya haber comprado una propiedad, un departamento en cuanto compremos un departamento podremos tener acceso al mecánico y acceso a nuestros vehículos la primera forma para pedir un vehículo es a través de nuestro teléfono celular nos vamos a contactos y nos vamos hasta el mecánico que está aquí en la letra M le llamamos al mecánico y depende de las propiedades que tengamos nos va a aparecer un listado en el lado izquierdo de la pantalla y ahí podremos pedir el vehículo que queramos por ejemplo, ahorita voy a pedir un vehículo de la oficina vamos a pedir de la oficina, del garage de oficina nivel 2 vamos a pedir ETR1 lo único que tienen que hacer es esperar un tiempo son unos cuantos segundos, son como 7 segundos los que tienen que esperar la verdad no los he contado pero solo es un poco de tiempo y aquí ya aparece el auto aquí ya lo tengo y esta es una de las maneras más útiles principalmente cuando quieres pedir un vehículo específico principalmente cuando ya tienes varias propiedades o muchos garage vas a poder pedir el vehículo que tú quieras y ahora ¿cómo puedo cambiar de vehículo sin necesidad de ir a un garage? vamos a ver cómo se puede pedir otro vehículo o cambiarlo sin necesidad de que vayas hasta tu garage donde lo tienes almacenado es muy sencillo lo único que tienes que hacer es irte al menú interactivo ya tengo un video del menú interactivo aquí se los dejo por si no lo han checado y si no saben todas las funciones que tiene este menú interactivo o si no saben cómo abrirlo pues es muy sencillo lo único que tienen que hacer es irse a vehículos devolver vehículo personal al almacén y listo su vehículo automáticamente se devolvió al garage y para poder pedir un vehículo diferente únicamente tienen que hacer el mismo procedimiento le llaman al mecánico nuevamente y les va a aparecer otra vez el listado y van a poder cambiar de coche por ejemplo ahorita voy a pedir uno de Richard Majestic voy a pedir un coquete por cierto si acaban de pedir un vehículo tiene que pasar una cantidad de tiempo es como un minuto me parece para que puedan volver a pedir otro y aquí ya está mi coquete como pueden ver es muy sencillo y también hay otra manera de pedir el vehículo por ejemplo les voy a enseñar la otra manera de pedir el vehículo sin necesidad de llamarle al mecánico vamos a poner el ejemplo vamos a tener el coquete activado este método sirve para el vehículo que tenemos activo en ese momento bueno vamos a hacer de cuenta que ahora hicimos una misión y quedamos alejados de nuestro auto personal o de nuestro vehículo personal y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente yo creo que con esta distancia ya es suficiente y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente abrimos el menú interactivo nos vamos a vehículos y le damos en solicitar vehículo personal solo que aquí todavía falta algo de tiempo para que lo pueda solicitar es lo que les digo no pueden solicitar un vehículo personal enseguida de que lo solicitaron hace un momento tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que lo puedan volver a solicitar aquí ya solo esperamos a que termine el contador faltan 10 segundos o 11 segundos y ya lo voy a poder volver a solicitar y listo ya terminó el contador y ya está activa la opción de solicitar vehículo personal solamente lo solicito y me van a traer en un momento el coquet listo ya está aquí por cierto y ya que estamos en este tema también les quiero decir por qué motivo algunas ocasiones no encuentran su vehículo personal por ejemplo ahorita traigo este coquet y un motivo para perder el vehículo o para no saber dónde está es el siguiente como pueden ver mi vehículo personal está aquí justamente aquí muy cerca de donde está la policía está muy cerca de mi ubicación y lo que quiero que vean es que al momento de morir y listo esto es justamente lo que quería que pasara morir morir en frente del vehículo personal y chequen mi vehículo personal fue confiscado por la policía paga la multa de 250 en la entrada del depósito o será destruido ok puede que pase el tiempo o los hayan matado y se salgan del juego y después regresen y quieran su vehículo personal o el coquet en este caso si yo le marco al mecánico vamos a llamarle al mecánico para solicitar el coquet que si se les olvidó que los mataron y no vieron el mensaje de que estaba confiscado ustedes lo van a ir a buscar es de Richard Majestic aquí lo debería de tener si yo busco aquí mi coquet no va a estar ¿por qué? porque el vehículo fue confiscado entonces ya no les va a aparecer en su garage no es que lo hayan perdido solamente lo tienen que recuperar y para recuperarlo únicamente tienen que ir a esta ubicación en el mapa que es el depósito de autos ahí se encuentra su vehículo personal cuando confiscan un coche ahí lo llevan entonces su vehículo no es que se haya perdido simplemente que está confiscado y voy a robar un vehículo para ir por él en este momento ya llegué a la ubicación en el mapa en donde guardan los autos aquí está el depósito como pueden ver ahí está el coquet guardado lo único que tienen que hacer es pagar la multa y listo lo van a poder recuperar obviamente también hay maneras de recuperarlo sin necesidad de pagar solamente tienen que buscar entrar por algún lado de esas bardas y listo pero no me cuesta nada pagar 250 dólares así que ya tengo de nuevo mi coquet vamos a ver otro caso otra situación que puede pasar en donde pierden ustedes su vehículo y otra de las situaciones que puede pasar es justamente esto esto es lo que puede pasar o sea no necesariamente que ustedes destruyan su vehículo pero sí que su vehículo termine destruido por cualquier situación vaya aquí ya me están siguiendo los policías listo ya perdí a la policía ahora su vehículo está destruido ¿qué pasa? ¿cómo recupero ese vehículo? es muy sencillo si ustedes le llaman al mecánico les va a aparecer de esta manera les voy a mostrar para que chequen como les comentaba si ustedes le llaman al mecánico les va a aparecer de esta manera el coquet está destruido tienes que llamar a Morse Mutual Insurance para recuperarlo y lo que tienen que hacer es llamar a Morse Mutual ¿dónde está? aquí está y ahí les va a dar la opción de recuperar su vehículo destruido aquí me van a cobrar 1725 dólares porque yo destruí el vehículo funciona como los seguros el que pega paga entonces si ustedes destruyen su vehículo ustedes van a pagar si otro jugador les destruye el vehículo ellos van a pagar pero ese es otro de los motivos del por qué no encuentran su vehículo porque está destruido y la otra situación que puede pasar y que me ha llegado a pasar de hecho me pasó una vez casi cuando inicié a jugar GTA Online yo dejé mi vehículo estacionado en algún lugar y otro jugador yo no sabía que lo había agarrado pero se metió al vehículo y lo agarró y se lo llevó cuando salí ya no estaba mi vehículo tampoco me apareció que estaba destruido pero no me había dado cuenta que otro jugador lo tenía así que busqué en el mapa y vi el icono de mi vehículo personal que se estaba moviendo entonces me di cuenta que lo traía otro jugador ¿cómo le haces para sacar al otro jugador de tu vehículo personal? es muy sencillo únicamente abres el menú interactivo te vas a vehículos y le das en vaciar vehículo personal y en ese momento saca a los jugadores que haya en tu vehículo lo saca de ahí para que ya no lo puedan manejar por cierto también les comento que si no quieren ir hasta el depósito de autos cuando lo confisca la policía pueden llamarle a su asistente en caso de que ya tengan una oficina de Secure o Ser le llaman a su asistente y ella va a pagar al depósito de vehículos y va a conseguir ese vehículo aquí está la opción de recuperar el vehículo del depósito cobran mil dólares pero en este caso pues ya no tengo ningún vehículo en el depósito así que no funciona la opción por cierto antes de que se me olvide también les comento de una vez ya que estamos en este video de cómo pedir los vehículos pues también les quiero comentar de que si compran algunos vehículos como por ejemplo la Insurgent algún avión o helicóptero los tienen que pedir a Pegasus en caso de que no tengan un almacén para estos vehículos o de que por ejemplo no tengan la Insurgent personalizada guardada en un garage los pueden pedir a Pegasus como pueden ver aquí Pegasus les da la opción de pedir vehículo armado aquí pueden pedir la camioneta Insurgent técnica limusina con torreta esos son los que yo he comprado pero pueden pedir algunos otros también pueden pedir vehículos militares como el tanque Reno helicópteros aviones barcos o camiones esos son los vehículos de Pegasus vehículos militares aviones y vehículos que no quepan en un garage común y también les quiero comentar acerca de los vehículos especiales como el Avenger centro de operaciones móvil el COSAT que el submarino eso también lo van a pedir o solicitar desde el menú interactivo aquí como pueden ver tenemos una opción que se llama vehículos de gran tamaño y aquí está la opción del superyate Galaxy centro de operaciones móvil Avenger Terabyte y COSATCA y también tenemos otros vehículos más que son los de control remoto o los RC y esos los vamos a pedir desde inventario aquí vamos a tener bueno tenemos desplegar Nano Drone y vehículos de control remoto que aquí se encuentra el RC Tank RC Bandito y vehículos personales de control remoto también los vamos a encontrar aquí y esas son las maneras en que pueden pedir su vehículo personal o también encontrarlo en caso de que esté extraviado o no sepan dónde está esas son las maneras de solicitarlo déjenme saber en los comentarios si ustedes ya lo sabían o si son nuevos en GTA Online y es una duda que tenían me imagino que si llegaron a este video es porque tenían la duda si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like se los voy a agradecer muchísimo también los invito a que se suscriban al canal y den click en la campanita para que reciban una notificación cada vez que haya un video nuevo muchas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando muy chido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!